¡Suscríbete al canal! Algo sí que molamos En fin El caso es que A ver si conseguimos ganar esto Mira, 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 mira ¡Madre mía, niño! Increíble Cada vez que hago eso Nunca caigo con las cuatro ruedas Siempre caigo doblado, tío De verdad, ¿eh? O sea, no sé por qué, pero ¿Qué cojones, tío? Chaval, madre mía O sea, uno me levanta para arriba Otro me remata Parece esto, yo que sé Una pelea de Pokémon o algo Vale, a ver, chicos Son dos vueltas, ¿vale? Empezamos Hemos empezado bien Pero ahora ya vamos mal Porque me han empujado Bueno, me han empujado Me han hecho un combo, tío Uno me ha levantado Y después otro me ha rematado de cabeza Pero bueno, dos pasadas Ojo el semáforo Uf, el semáforo de casi me lo como Ojo con este hombre Madre mía, tío Pero por qué se pone en el medio Vale Creo que puedo remontar esto En realidad fácilmente Chaval No me estoy comiendo los semáforos Por poco, ¿eh? Son dos vueltas Yo creo que puedo, tío Tengo aquí delante A los tres que van primero Vamos a intentar girar aquí rápidamente Madre mía, tío El empujón este que me han metido Me ha dolido en el alma, ¿eh? Me ha dolido en el alma Pero bueno, da igual Yo creo... Vale, voy a intentar liarse a este hombre No, no puedo Vale, a ver si lo adelanto por el aire o algo Vale, este que vuelque Que intento... No, 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 no Uf, en la mierda Estamos en la mierda ya, tío Ya es muy difícil ganar esto, ¿eh? Ya es muy difícil Si no nos hubiéramos chocado ahí todavía Pero es que Había un tío volcado Entonces hemos girado los dos para el lado Y al final me la he pegado yo Pero bueno Yo voy a seguir intentando a ver si Por alguna casualidad de la vida Consigo remontar esto Que nunca se sabe Pero por qué se me dobla el... What the fuck What the fuck Madre mía Es que no sé cómo... O sea Mi coche ha hecho el movimiento más extraño de la historia Vale, chicos Pues nada, vamos Quinto Y no creo que remontemos esto en la vida ¿Para qué nos vamos a meter? Pero ni de coña, tío ¿Qué va? ¿Qué va? A no ser que le pille el rebufo a este hombre Los de ahí delante se la peguen Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uf, uf Vale, ojo que me pongo tercero ¡Ojo que me pongo tercero! Segundo No, 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 no Tío, tengo que ganar Tengo que ganar esto Vale, la meta está ahí Creo que puedo liarla La puedo liar, eh Madre mía que me la lia completamente Hijo de su madre Se choca, se choca No, tío Madre mía, tío Casi se come una palmera Tío, quería liar El tío me la lia completamente Porque creía que iba a girar para izquierda Al final ha girado para la derecha Yo lo único que quería hacer Era meterle un tortazo, ¿sabes? Ostras, tío Todos lo habéis visto O sea, hemos estado a punto de Mira, mira, mira Que me ha ganado por Por un segundito, tío Increíble En fe, chicos Pues nada Casi le ganamos, tío Uf Quiero hacer la revancha, tío Al menos La misma carrera A una vuelta, simplemente Ni a dos O sea, solamente a una Pero quiero intentar ganar, por favor Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta Como estás viendo La misma carrera que antes Y ahora Vamos a ganar Es la única diferencia Entre la carrera de antes Y la de ahora ¡Ojo! Madre mía Es que empezando así Tengo que ganar así o así, tío Vaya, baflipo, me acabo de marcar Ojo que si viene el segundo Mira, 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 mira Madre mía, tío Vale, chicos Que sí Que gano, que gano, que gano Vale, espérate Porque mucho voy a decir que gano Pero... Vale, vale Este tío me ha intentado imitar Y ha caído boca abajo Como una tortuguilla ¡Qué brincao! Vale, a ver Uf Tengo peña detrás, eh Tengo peña detrás Y eso no me mola nada Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está el primero Vale, el primero hay que pillarle, chicos Ya simplemente hay que ir para allá Y la meta está allí Simplemente está en vuelta ¿Qué supone? Ojo Vamos Uy, el semáforo Uy, el semáforo Vale, vale, lo tengo, lo tengo La clave está en meterle un tortazo En el salto Ahí está Y perfecto, perfecto, perfecto Se ha comido Se ha comido todo el edificio, tío Vale, vale Cuidado que tengo detrás un T20 Hay que saber liarse a este hombre, eh Ojo, chicos Se complica, eh Uf, qué buena Dime que he ganado Dime que he ganado O sea, si he ganado He ganado por nada O sea A ver Dime que sí, por Dios He ganado, chicos Madre mía, tío Madre mía que he ganado por medio segundo Increíble Es que he O sea, he intentado Ajustar lo máximo O sea, si os fijáis He pasado por el punto Lo más pegado posible Pero a la vez lo más alejado Y casi no lo pillo, eh Y después, al final Cuando he pillado la meta Casi me he pegado un tortazo Antes de pillarlo O sea, ha sido súper Súper al límite este final En fin, pues nada Hemos ganado, que es lo importante Así que nada Podéis like, favoritos Suscribiros a cada sitio Donde lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook